ALO LATINO Hemos comprado tantos accesorios porque queremos salir a pasear y a grabar esos videos fantásticos para ustedes. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Porque ahora con el problema de que los vehículos nuevos no lo están entregando a tiempo, están tardando entre 4 a 6 meses para que nos entreguen el nuevo Jeep 0 km ¿Por qué esperar tanto tiempo? para poder saber cuáles son los accesorios que necesitamos para viajar y mostrarle los videos a ustedes y he decidido ir comprando poco a poco, investigando bastante por internet aquí ya hay unos que ya los he mostrado en los reviews de los ALO TIPS, pero he sacado todo lo que he ido acumulando en la otra habitación, wow he comprado mucho y aún no tengo el Jeep todavía obviamente, vamos a hacer un video por cada cosita cuando vayamos a instalarlo en el Jeep, por ahora es un todo con todo. Bueno, ustedes ya conocen ya el Wenche porque hicimos un video que lo podrán encontrar por acá hicimos un Inboxing que vamos a hacer también uno de instalación pero en Wenche no cabe si no le compras una base hay dos marcas uno que se llama Maxime algo así y está este de la misma marca yo vi que este me gustaba más porque él se agarra de muchísimas partes para poder conectarlo a tu chasis eso lo vamos a ver en el review también compramos esta barra que no es muy larga la probamos en el otro Jeep voy a ver si les coloco una foto por aquí me encantó muchísimo de Auxbien no conocía esta marca la probé y me encantó así que compramos la misma barra una chiquita porque una barra muy larga cuando la íbamos a utilizar si eso va a encandilar a todo el mundo entonces compramos una pequeñita porque creo que esta nos funcionó muy bien pero para eso nosotros compramos también que esa no nos ha llegado una barra que va adelante donde va a estar ella esta es una base que necesitamos para poder conectar la barra luz porque va por la la que va acá la barra tenemos ya la base esta es una pequeña base práctica que vamos a colocar una luz que no nos ha llegado todavía cuadradita parecida a esta pero sobre el capo arriba no quise instalar esas versiones que van a los laterales de los parabrisas y es porque vamos a instalar snorkel entonces no había espacio para colocar tanta cosa pero si quería colocar unas luces arriba y esta base la vi que la han recomendado muchísima vamos a ver que tal funciona entonces en un lado el lado del copiloto vamos a tener nuestro snorkel con todos los accesorios para instalar acá me lo recomendaron muchísimo y que no afecta mucho para el invierno que esa es la duda que yo tenía porque mucha entrada de aire es chévere probablemente entrada de aire frío entonces bueno me recomendaron lo vi a muchos personas que tienen Jeep en especial 2020 y funciona buenísimo entonces tenemos todo el kit para nuestro snorkel acá otra de las cositas chéveres que tengo por acá por supuesto que me he ido por esta marca que me ha encantado mucho que es la Factory 55 y para poder colocar atrás en el hood de remolque podemos colocar o la bola aquí de remolque o para poder tirar con otro winche por atrás entonces de esta misma marca obviamente lo compramos azul por el hecho de las decoraciones del Jeep que viene blanco y azul entonces viene esto pero para que no nos roben esto para evitar problemas en el antiguo Jeep que teníamos en la Liberty habíamos comprado uno igual a este pero rojo y yo le compré este accesorio que es obviamente la barra que va aquí para que no salga pero viene con candado y viene protegido para que no se ensucie donde uno mete la llave así que me funcionó muchísimo y de día pasó dos, tres inviernos y la llave es súper chévere así que lo volví a comprar porque me pareció genial y bueno así resguardamos esto porque sale carito para tirar acá de la misma marca pero adelante yo les dije en este audio en este vídeo de acá que el HUD del gancho adelante ya eso casi no se está usando porque se ha descubierto que han tenido muchos accidentes por una pequeña platinita vean el vídeo y eso lo explico mejor vamos a cambiar ese HUD y compramos de la misma marca Factory 55 compramos este accesorio donde va a ir así adelante entonces vamos a poder tener este mismo formato para poder colocar el Winch el cable por aquí lo vamos a tener adelante también con la cuerda sintética así que buenísimo porque tenemos las dobles opciones o nos pueden ayudar por atrás o nosotros podemos ayudar por atrás o por adelante esta luz que está acá de la misma marca de Ausbeam estos son dos cosas aparte esta luz la teníamos nosotros con una versión un poquito más pequeña de dos pulgadas este es de tres pulgadas la utilizamos en la parte de atrás nos ayudó muchísimo porque ya igualmente cuando vamos a retroceder y no vemos nada porque las lucecitas de atrás las blancas de los autos a veces no alumbra mucho solamente es una señal entonces yo coloqué en el Jeep anterior una luz de esta atrás y ayudó muchísimo ya sea cuando uno conecta un trailer o un roulotte o lo que uno conecte y uno necesite ver hacia atrás buenísimo tener una luz atrás también ya sea también para camping muchas opciones pero dentro de las tantas cosas que yo estuve investigando y me dicen que la mejor forma de tener una luz para atrás no es blanca porque también puedes encandilar a las personas si tú estás robando a las personas de atrás para eso existen unos filtros el filtro que me gustó fue el ámbar a pesar que se alumbra muchísimo pero no encandila las personas que hay que también tener en cuenta eso entonces compramos este filtro de la marca super baratico y va sobre el sobre la luz de esta manera entonces buenísimo porque vamos a poder alumbrar bien hacia atrás de las otras cositas que también bueno nosotros hemos pensado viajar muchísimo dentro de esos viajes obviamente utilizamos nuestra música interna o las señales de radio las antenas que vienen originales no captan como que largas señales para eso compramos una antena más corta de 13 pulgadas pero con una base de cobre que le va a ayudar a que la señal sea mucho más nítida y podemos captar señales de radio de largas largas distancias así que muy recomendada muchísimo todo eso se los voy a dejar aquí abajo todas estas cosas los links directos se los dejo aquí abajo así que me recomendaron muchísimo esta antena barato 15 dólares pero de verdad que muy 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 buena una otra de las cosas por supuesto este video lo tenía ya con otro jeep de 20 litros de gasolina extra no tiene rack para ponerlo al exterior no me gusta mucho en especial aquí en el invierno tener un rack en el exterior y además que llama mucho la atención entonces igualmente esto lo vamos a colocar una cincha lo ponemos adentro atrás bien agarrado y 20 litros siempre ayuda bastante pero atrás en la puerta del jeep cuando uno abre en esta parte donde está la rueda en la parte interior ahí es flat no hay nada muchos jeeps han agregado un nuevo accesorio si tú vas a ir a camping o te sirve para poner muchas cosas y es una mesita realmente es esta ya yo le he pegado unas calcomanías acá de los productos ella viene así y uno le quita los ganchitos de este lado y ella baja de esta manera en la puerta tenemos todos los accesorios así así que podemos colocar una computadora un barbecue unas tacitas de café y podemos aprovechar más el espacio de nuestro jeep así que va a estar así todo el tiempo lo abrimos y vamos a tener una mesita atrás super super cool bueno para que no se haga muy largo este viaje de este video espero que les haya gustado es solamente un abrebocas de todas las cosas a esto es buenísimo esto es una coquetería chévere que quise yo hacer este montón de cables aquí no es nada más y nada menos no conozco la marca no sé si es bueno o mala porque es muy bueno review son unos paneles LED que van debajo de los asientos así que vamos a tener una decoración ahí luminosa discoteca chévere esto es una putería que me quise yo inventar también entonces bueno pues nada este video que no sea el más largo ya son muchas cosas faltan unas por llegar y ya ustedes muy pronto van a poder ver el video de cómo instalamos estos por separadito por si acaso si ustedes se antojan todos los links de referencia de todas estas cosas si hay algo de aquí que a ustedes les interesa aquí abajo en la caja de comentarios les vamos a estar dejando todos esos links pin directo para que ustedes curiosen y si se antojan lo compren no se olviden de suscribirse al canal de Allo Latino TV porque ahora vamos a tener muchos más videos muchos más viajes muchos más camping vamos a recorrer parte de los Estados Unidos y Canadá muy 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 pronto si les quiere soy Andrés Moreno a no a no a no a no a no ¡Bum!